Hola, hoy vamos a ver otra manera más de aprovechar el aceite usado de cocina. En este caso vamos a hacer un jabón líquido para lavadora muy completo y eficaz. La base, como hemos dicho, es el aceite de cocina reciclado. En este caso es aceite de oliva ya filtrado con un colador metálico muy fino y posteriormente con otro de tela. Utilizo para este jabón aceite con el que no haya utilizado harinas de freír, para evitar precisamente que no tenga ese olor característico a fritanga. Hay formas de limpiar esos aceites más sucios que complementan al colado. Si os parece interesante dejadme un comentario al respecto y miraréis a hacer un vídeo explicándolos y cuando lo tenga os dejaré una tarjeta por aquí arriba. Obviamente también podéis hacer este jabón con aceite sin usar y aún así os resultará rentable. Además del aceite vamos a necesitar otros productos. Agua, que mejor si es filtrada y reposada o incluso agua mineral. Sosa cáustica, que podéis encontrar en muchos supermercados, droguerías o ferreterías. Lavaplatos, cuya misión es crear un jabón con algo más de espuma. Suavizante, para dar aroma al jabón. Y activador, para facilitar la eliminación de manchas. Es muy importante recalcar que la sosa cáustica, al entrar en contacto con el agua, es muy corrosiva, por lo que habrá que tomar precauciones en el momento de utilizarla. Trabajaremos en el exterior o en un sitio muy bien ventilado, ya que la sosa desprende gases. Nos protegeremos con los siguientes elementos. Unos guantes, una mascarilla y unas gafas de protección. Utilizaremos manga larga para evitar que alguna gota pueda acabar en nuestra piel al remover la mezcla. Las herramientas que vamos a utilizar son, un cubo de plástico, de volumen apropiado a la cantidad de jabón que vamos a hacer y que nos permita mezclar sin problemas. Un palo de plástico o madera, para realizar la mezcla inicial. Y una batidora o mezcladora de pintura. No tienes nada de esto, pero tienes una taladradora. Aquí te dejo un vídeo de cómo hacer dos modelos de accesorios mezcladores de forma muy sencilla y económica. Las cantidades que vamos a utilizar en este caso son las siguientes. Aceite, 0,75 litros. Sosa, 125 gramos. Agua, 2,5 litros para la primera fase, aunque posteriormente iremos añadiendo más agua según la densidad que queramos para el jabón, lavaplatos, 375 mililitros, suavizante, 250 mililitros y activador 3 dosis. Os aconsejo, como siempre, que las primeras veces hagáis, como ahora, cantidades pequeñas para probar y que vayáis aumentándolas a medida que cojáis experiencia. Empezamos con el proceso. No os perdáis al final del vídeo algunos consejos que pueden resultaros muy interesantes para tener éxito en esta tarea. Introduciremos el agua en el cubo. Con mucho cuidado de no salpicar, echaremos la sosa sobre el agua y empezaremos a remover. Importante que no utilicemos aluminio, ni en el recipiente, ni en el objeto con el que removamos. Removemos hasta que la sosa esté totalmente disuelta. No, 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 no Podemos comprobar que se está produciendo la reacción química de la sosa tocando el recipiente y comprobando que el agua alcanza una temperatura elevada, que puede rondar hasta los 70 grados centígrados, unos 158 Fahrenheit. Una vez que agua y sosa estén perfectamente integradas, lo que nos llevará unos 2 o 3 minutos, dejaremos reposar la mezcla para que se enfríe un poco, lo ideal sería llevarla a unos 40 grados aproximadamente, aunque tampoco es crucial llegar a esa temperatura exacta. Una vez hecho esto, añadimos poco a poco el aceite sin dejar de remover. Es importante que el movimiento de remover se haga siempre en el mismo sentido. Una vez añadido todo el aceite, seguimos removiendo manualmente un par de minutos, hasta que veamos que está todo bien mezclado. Si nos cansamos podemos cambiar de mano, pero siempre manteniendo el mismo sentido al remover. Ahora que hemos hecho una primera mezcla inicial, tenemos dos opciones. Seguir una o dos horas más mezclando a mano como hacían nuestras abuelas, o utilizar algún aparato eléctrico como una batidora o un mezclador de pinturas, que nos reducirá muchísimo el tiempo y el esfuerzo. En mi caso voy a utilizar una batidora de cocina. Tras unos minutos, que variarán según la cantidad de producto que estemos fabricando y la potencia del aparato utilizado para remover, veremos que la mezcla va cogiendo una consistencia más cremosa. Como vemos, la mezcla va tomando un color más blanquecino, porque nos indica que todo va bien. Tras unos minutos batiendo, comprobamos que la mezcla sigue adquiriendo cierto espesor. Llega el momento de ir añadiendo el resto de componentes. el sudeizante, el jabón para platos, el sudeizante, el sudeizante, el jabón para platos, el sudeizante, el sudeizante, el sudeizante, el sudeizante. Y por último, el activador de lavado. Removemos unos minutos entre cada uno de ellos. Tras añadir el activador, seguiremos removiendo unos minutos más hasta integrar todos los elementos. Como hemos comentado, el tiempo dependerá en gran medida de la cantidad de producto y la potencia de la herramienta que utilicemos para mezclar. Siempre será mejor que nos pasemos de tiempo que no que nos quedemos cortos, aunque esto último también tiene solución, como te explicaré más adelante. Una vez terminamos de mezclar, tapamos con un trapo y dejamos reposar unas horas. Yo normalmente lo dejo reposar hasta el día siguiente. Bien, ya han pasado en este caso unas 16 horas y vamos a comprobar cómo está esto. Vemos que se ha formado una capa superior jabonosa bastante densa, pero vemos que en el fondo hay bastante líquido no integrado. Esto no debe asustarnos, simplemente indica que le faltaba más tiempo de mezclado. Nos toca por tanto seguir dándole a la batidora. Tras unos minutos más vemos que el proceso sigue en su marcha y que la mezcla va espesando, por lo que añadiremos más agua y seguiremos mezclando unos minutos. Tras lo cual volveremos a tapar y dejaremos reposar de nuevo. Repetiremos este proceso los siguientes días, añadiendo más agua si lo vemos necesario y mezclando el tiempo suficiente para que se integren todos los elementos. Tras unos días de proceso, comprobamos que el jabón ya tiene la textura que deseamos, y que la mezcla está perfectamente integrada, por lo que ha llegado el momento de envasar. Yo voy a utilizar algún envase de los jabones que utilizaba antes y algunas otras botellas de agua. utilizaremos un embudo para facilitar el llenado de los envases y vertemos el contenido del recipiente donde hemos realizado la mezcla hasta llenarlos. en total hemos obtenido la mezcla de 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 la mezcla. Hemos obtenido dos recipientes llenos de tres litros, más dos botellas de uno y medio cada uno, en total unos nueve, más un litro aproximadamente que quedará todavía en el cubo y que ahora mismo no puedo envasar porque no tengo recipientes vacíos para ello. Pues hasta aquí la explicación del procedimiento para crear este jabón líquido para lavadora. A continuación te dejo algunos tips que pueden serte útiles en el proceso, no te los pierdas. Seguridad Haz caso de los consejos de seguridad indicados al principio del vídeo. Si a pesar de eso, por desgracia, cayera alguna gota de sosa en tu piel, no la laves con agua, ya que eso incrementaría la reacción. En su lugar, lava la zona afectada con vinagre para neutralizar la acción de la sosa. Te recomiendo por tanto que cuando vayas a realizar mezclas de sosa, tengas a mano siempre una botella de vinagre. Dosificación La cantidad de jabón a utilizar dependerá en gran medida de la dureza del agua de tu zona y del grado de suciedad de la ropa a lavar. Te dejo a modo de ejemplo una tabla que deberás adaptar a tus circunstancias. Aceites Si bien yo siempre utilizo aceite de oliva usado, sé de gente que utiliza otros aceites vegetales como el de girasol, también con buenos resultados. Recalcar que es muy importante que el aceite esté lo más limpio posible. Les aconsejo utilizar aceites muy quemados o que se hayan utilizado para freír con harinas, ya que es muy difícil deshacerse del típico olor de fritanga. Paciencia Si bien el proceso es sencillo, requiere su tiempo. Sobre todo en el proceso de mezclado o batido. Así que paciencia e intenta disfrutar del proceso. Ponte tus cascos con tu música favorita o hazlo viendo esa serie o película que tanto te gusta. No escatimes tiempo en este proceso o de lo contrario no obtendrás resultados. Todo el tiempo de mezclado que realices al principio te lo ahorrarás a posteriori. El jabón se corta. Si al cabo de unos días ves que el jabón se corta, es decir, que ves que hay una parte de líquido separada del resto de jabón, posiblemente sea porque le faltó tiempo de mezclado. Viértelo de nuevo en un recipiente y dedícale un tiempo más de batidora o mezcladora. En la mayoría de los casos el problema se solucionará. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.